Dentro del ciclo Teatro y Mujer, la sala La Fundición en Sevilla acoge hoy y mañana un espectáculo que lleva por título 13 letras K. Son las iniciales de tres palabras alemanas que significan niños, cocina e iglesia. Se trata de una pieza de teatro documentos sobre el papel de las mujeres de dictadores en el siglo pasado. Un repaso a figuras históricas como Eva Braun, Imelda Marcos o Carmen Polo. Mujeres cercanas al poder político que mandaron más de lo que parece.